No está nada mal para alguien mayor What the fuck Me sorprende que hayas podido mover esto No me preguntes a mi No lo sé ¿Qué? ¿Lo dices en serio? No te preocupes Sé manejar este tipo de cosas Dos palancas Una a la derecha Y otra a la izquierda What the fuck Ya Al tener las dos palancas arriba y abajo, ¿no? Al juzgar por la velocidad del enemigo Diría que tardará cerca de 10 minutos Vale, perdoname un segundo, por favor Un momento ¡Mierda! ¡Que no se para esto! Dos palancas, una derecha, otra a la izquierda Ah, vale, vale, esa para esa para, vale A ver Mmm... Perdóname un segundo ¡No! ¡Mierda! No! Vale, vale, vale. Eh... perdón, 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 perdón. Siento haber tardado. Estaba haciendo otra cosa. Uh, sí. Un momento. Ya estoy. Eh... ¿Esto lo he leído? Sí. Diría que tardará cerca de diez minutos. Ok. ¡Vamos a volar! ¡Susjetaos bien! Hacia arriba... Vale, vale. Arriba del... Arriba triángulo. Arriba triángulo. Arriba triángulo. Ok. Se tiene que estar pasando, pipa. Y la otra mirando. ¿Dónde está Leoncio? A todo esto. ¿Hola? Vale. Muy bien, me vas a saltar. La inercia. Madre mía. Vale, hay tiempo. Así que vamos a dar caña. Se nos hacen tonterías. Alerta niebla. ¿What? Ah, genial. El tiempo sigue, aunque esté esta pantalla, eh. Así que... La hay que pasarla lo más rápido posible. Incluso en un tiempo de carga como este... También sigue el tiempo. Lo cual es una putada, que no debería ser así. No, no. Tengo el tiempo muy justo, ¿eh? Madre mía, ¿de dónde salen estos bichos? Si no había nadie ahí, no me engañes. Oh, qué bien. Ha hecho mucho daño y encima le ha metido veneno. Perfecto. ¿Le ha quitado 7777 de daño? Ahora sí que voy a tener que perder tiempo en revivirlo. What the fuck, tío. ¿Cómo, cómo? 7777. Y tenía bajera, ¿eh? Mierda. A este no le funciona veneno. Venga, por favor. Una magia que he hecho de menos en este Final Fantasy es... Bravura, ¿se llama? Iría muy bien en este caso, por ejemplo. Sí que te ha sacado un montón, ¿ya ves? Era imposible sobrevivir a eso. El disparo da la doble. Venga, hombre, muere ya. Va a hacer sentir. Por curiosidad. Buah, le quedan 6.000 de vida. Bueno, pero le he quitado casi 2.000 de un golpe. Ya queda poco. Ya está, ya está muerto. Madre mía, lo que se tarda en matar a este bicho. Pero muere ya. Una porción X. No sé cuánto dinero. No puedo mirarlo bien, lo siento. Qué diablos, vosotros, vosotros. Muy bien, simplemente entrega la materia enorme. Sí. Uf. Sí. Uf. No sé por qué hace eso la gente. En serio, después de todo lo que he peleado para llegar hasta aquí ahora me sale un soldadito. Bueno, por si en caso no me la quiero jugar. Vamos a ponerle prisa. Merma. ¿Cuánto tiene? Buah, ya está muerto. Pues nada, había sido mucho más difícil el pajaraco y el otro. Tienes valor para venir detrás de mí. Nunca te olvidaré. What? Lo hemos puesto en marcha, pero ¿qué pasa con los frenos? Olvídate de la materia enorme. Nosotros somos los que tenemos un grave problema. Ya sé. Cierra la boca y mantente tranquilo. Sin intentar. Si lo mantenemos así, nos estrellaremos directamente en Corel del Norte. Por cierto. Las vías del tren no hacían altibajos. Porque esto va muy recto, eh. Veamos. Si utilizamos alternativamente las palancas para acelerar. Debería frenarse si movemos las palancas arriba o abajo simultáneamente. Abajo. O sea. What? Estamos aumentando la velocidad. ¿Qué haces? Estás acelerando. Ay, Dios mío. ¿De otra forma? Escucha, esta vez. Esto se está poniendo feo. Oh, viejo amigo. Ay, Dios mío. ¡Demon! ¿Lo he parado? Pero si cada vez iba más rápido esto. No tiene sentido. Elemento clave, materia, no lo he recibido. ¡Yey! ¿Hola? ¿Vosotros muchachos? ¿Fois importantes? Lo sé. Eres muy valiente. Estoy impresionado. ¿Acaso no sois los que preparasteis el tren de Sienfra? Sí. Lo acabamos de hacer ahora mismo. No lo digas como si fuese el año pasado. Es Sienfra estado a punto de destruir de nuevo nuestras vidas. Para ti puede que solo sea un vertedero. Para nosotros es nuestro hogar. ¡Al cuerno con meteorito! Nosotros somos mineros del carbón, ¿no? Bueno. ¡Excaba en túnel profundo y escóndete del meteorito! No creo que funcione así. ¡Eso es! ¡Eh, chaval! ¿Vas a dar algo para los que luchan contra el Sienfra? Lo saqué del pozo. ¿No es una piedad sorprendente? Materia última recibida. Por cierto, esta materia solo te la dan si consigues parar el tren. Si el tren se estrella y rompe todo esto, pues te quedas sin ella. Ha tenido que ser una batalla horrible. Tienes cicatrices por todo el cuerpo. Ya he hablado con el propietario de la posada. Hoy puedes descansar gratis. Muchas gracias, pero puedo descansar gratis en mi barco. Buah. En mi barco volador. A ver, ¿ahora debería ponérselo a alguien? Que no tengo hueco, creo. Voy a quitar gravedad. Equipa magia última. Todo lo gratis siempre es bien. Ok. Pues ya tenemos la primera de las materias enormes. Por cierto, voy a mirarla a ver si pone algo interesante. Primero... No, pero no salgas. ¿Dónde está? Materia enorme. Materia obtenida en el reactor de Corel. Ok. Pensaba que pondría algo más. Y si es enorme, ¿dónde la tengo? Da igual. No quiero saberlo. Bueno, creo que ya va siendo hora de dejarlo por hoy. Hemos avanzado bastante hoy. Hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? A ver... A ver... Es que... No sé. No lo tengo claro. ¿Queréis que siga un poco más? No, es que lo que pasa con el de Witcher... Es que lo juego a pantalla completa. Y entonces... No veo la hora. Pero todos los demás juegos, lo juego con ventana... Y entonces sí que estoy viendo la hora constantemente. Por eso se me pasó la hora. Puedo seguir un poco más. Vamos a seguir un poco más. Tenía pensado parar ya, pero... ¿Por qué no? ¿Dónde tengo que ir ahora? A la de... ¿Dónde estaba esa? No, 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 no. Espera, se está por aquí. Ah, pues no. ¡Me he perdido! Sí, 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 fuerte cóndor. Está por aquí. Se me había perdido completamente. Está aquí. No, está en Midgard. What the fuck? Estoy en Midgard. Fuerte cóndor. ¿Debería estar por aquí? Aquí. Hemos vuelto en busca de venganza. Voy a guardar antes de entrar. Es que me conozco y todos... ¿Os podéis acordar de lo que pasó la última vez? Otro lado de la... Ahí. Un segundo. ¿Por qué no me han curado todo el PM al descansar? ¿Al cuchifleto? No tiene todo el PM. ¿Por qué? Hemos estado luchando contra los Shefra durante mucho tiempo, en este campo de batalla. Incluso ahora estamos inmersos en una guerra prolongada contra ellos. Si no tienes que marcharte ya, ¿nos ayudarás a combatirlos? Mira, no quiero presionarte, pero... Si hay otra cosa que debes hacer, ¿por qué no la acabas antes? What? ¿De verdad? En tal caso, ve arriba y te informarán de todos los detalles. Sí, ya me conozco yo esos detalles. ¿Me debéis 4.000 guiles, malditos? Me gustaría poder elegir el personaje que quiere ver en pantalla mientras está jugando. Estaría bien. No está mal. Nunca pensé a nadie pudiera subir hasta aquí. En cualquier momento, esto será un campo de batalla contra los Shefra. Más vale que bajes antes del comienzo de la lucha. ¿Un campo de batalla? No podemos olvidar eso. Los Shefra otra vez. ¿Los Shefra? ¿Aquí también? Parece que tenéis un problema con los Shefra también. Después de todo, habéis subido aquí. ¿Por qué no me escuchas un momento? Venga, habla. ¿Quieres saber lo que hay en la cima de esta montaña? No importa cómo lo mires. Ese es el reactor. Y encima de él, ¿ese es el cóndor? Veo que eres muy observador. Sí, es una planta energética y un cóndor. Parece que hay una materia especial en el reactor, Mako. Entonces vino el cóndor y Shefra. Entonces vino el cóndor y Shefra, entonces las tropas, para librarse de él. ¿What? Su plan es liberarse del cóndor y de la gente de esta montaña y obtener la materia de reactor Mako. Por desgracia no tenemos la capacidad de luchar, suelos contra los Shefra. Hemos tenido que agilitar soldados para que nos ayuden. Como auspiciador puedes ayudarnos con una contribución luchando con nosotros. ¿Qué crees? ¿Quieres unirte a nuestra lucha? Si vas tan lejos, ¿qué puedo decir? Bien, podríamos hacer algo si nos lo dejas a nosotros. Ya lo tengo. Voy a echar una mano también. Será una pata. Bien, está resuelto. Vamos a conseguir la materia, ¿verdad? Bueno, ya lo vamos viendo. Lo que no me queda claro... Habéis oído que Shinja quiere las materias para destruir meteorito y salvar el mundo. Entonces, ¿por qué se las estáis quitando? O sea, ¿queremos destruir el mundo nosotros o cómo va eso? Os informaré de mis planes. El enemigo está apuntando al reactor de esta montaña y la escalará para lograrlo. Debemos poner una trampa y soldados para proteger el lugar. Vale, eso es todo lo que tenemos. En el pueblo no hay dinero. Aun si quisiéramos luchar, tenemos las manos atadas. Estamos en la quiebra. No me creo que las quiera para salvar el mundo. Algo huele mal. Hombre, por muy malos que sean, yo creo que quieren impedir que se acabe el mundo. Si se quedan sin mundo, se quedan sin negocio. Contratar un soldado cuesta 400 fril. Así, si contratamos 20, necesitaríamos 8000 fril. Sería ideal que pagáis por los soldados, compréis las trampas... ¿Hara son 8000? Estaréis de irte a las órdenes. Sabemos que esto es algo egoísta. Mandaremos a las familias a otro pueblo. Aceptamos nuestro destino. Volvamos al principio. Si el enemigo penetra aquí, hay que arrojarlos de inmediato. Ya sé que hay mucho que perder, pero os pido vuestra ayuda. ¿Es suficiente? Espera. ¿Cuánto dinero tengo? 24.000, vale. Me ha pedido 8000. Se los voy a dar. Oye, más. Dinero. 5.000 3.000 Si pueden destruir el meteorito con... Eso ya no lo sé. No puedo ayudar ahora. Bueno, en verdad ya lo hacen dominar el mundo. Tienen el monopolio. ¿Suficiente? Vale, listo. Esta es la batalla decisiva. El número de enemigos es mayor que antes. Dale a todos. Dale a todos nuestros skills. ¿Empieza el combate? Me estoy flipando. No, no, quién sabe. O sea, podría ser perfectamente. Vale. Vamos a ver. ¡No! 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 Ok Ahora voy a empezar a poner Estos son los que demoran a mí Vale, yo tengo una forma muy Tengo una forma muy mía de hacer esto, ¿vale? Consiste básicamente en defensores Poner catapultas y defensores Y los defensores aguantan Mientras las catapultas destrozan todo Me va bien hacerlo así, ¿vale? Ya sé que hay gente que tiene estrategias Super chetas para hacer esto, pero ¿Qué queréis que os diga? A mí me habían hacerlo así Simplemente esperas aquí a que vengan Los enemigos Y las catapultas hacen su trabajo Aunque bueno, puedo Puedo avanzar también Mientras tenga dinero Mientras tenga dinero, defensores Ya no tengo dinero Ok Iniciar Que heredad de iniciar Iniciar combate Simplemente Esperar Ya está Este tiene 130 de vida 180, 180 ¿Hola? ¿Funciona ahora? Creo que ahora debería funcionar ¿Funciona? Parece que no ¿What? Creo que está funcionando ahora bien ¿Me lo confirmáis, por favor? El cartelito que me ha salido Que Twitch se ha quedado sin batería Que Twitch se ha quedado sin batería ¿What? Por cierto, bienvenido Mino Aunque sé que estabas por aquí y tal Pero es la primera vez que hablas ¿What the fuck? ¿Qué cosa más extraña, no? Oh, los peligrosos son estos Los dragones voladores estos El dragón Esos son chungos de cuidado Están de controlados Lo sé, lo sé Mino Por eso digo que sé que estabas aquí Pero Como has hablado ahora Pues Vale, tú Es hora de que empecemos a atacar Así que ya pasamos No, 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 no No, 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 no Se listening Es que el fio es tan bueno Sobre el gato Dejaить ¿Qué pasa? No, 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 no Lo sé Es que aquí hay mucho, bicho. Vamos a ver, tú. Atacar... Tú. Atacar aquí. Atacar. Atacar. What? Atacar. Eh… ¿Mate? ¿Cómo funciona? Wow, es que se para Se para cada segundo Se ha vuelto a parar Es que lo estoy controlando yo también un poco Y... Wow ¿Funciona bien ahora vosotros? Es que a mí me pone que no ahora Estarán tocando algo, actualizando algo, quién sabe Bueno, a ver, ahora a mí mismo me pone que va bien, ¿vale? Estoy controlando también por si se para Pero ahora mismo me pone que va bien Si me oís, espero que me oigáis ¡Yay, enemigo destruido! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ah! 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 Espero de verdad que lo estéis viendo Porque... Es que no lo sé, la verdad Como está tonto-tonto A lo mejor estoy aquí hablando solo Pero vamos Que en teoría me pone que va bien ahora Este minijuego mola bastante, en verdad Aunque ya digo que hay gente que se complica mucho la vida Porque lo hacen de otra forma y... Es complicarse la vida, sinceramente Con lo fácil que es hacerlo así Está subiendo uno para allá Lo que hice es de esperar, hombre Hasta acá ¿Se ha vuelto a ir? Pues ahí me pone que va bien ahora Un segundo Ehm... Ahora va bien, ok Hmm 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 Y si, en mitad del combate puedes contratar a más unidades si quieres, si tienes dinero, claro. Tío, no quiero ese. Ay, Dios mío. Por fin. Que funcionaba también mal a ti, Ivy, me imagino. Lo siento de verdad, pero esto es cosa de Twitch. Esto no es cofame ya. Ok. 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 Me daripezo. Ok. Ok. piano. Ok. ¿Habéis visto? La catapulta ha matado a aquel, sin problema. Este le ha pegado un golpe y la catapulta lo ha matado. Ahora... ¡Uy! Eh... Cacela. ¿Qué me estás contando? No me lo creo. Nunca jamás en mi vida me había pasado esto. O sea, como le he dado al menú de acción mientras estaba muriendo el enemigo. ¡Se ha quedado pillado! ¡Que no puedo hacer nada! No me lo creo. No me lo estoy creyendo. De verdad. A ver. ¡Dios! No sabía que podía pasar esto. Es la primera vez que me pasa. ¿Qué? Pues no puedo hacer nada. Te recordaremos siempre. No puedo hacer nada. Lo siento. Entonces ya sé que acabamos el stream aquí por hoy. ¡Madre mía! Yo quería acabar esto por lo menos y tal, pero no puedo. Y ahora pues no me apetece volver a repetir lo mismo. Lo dejamos aquí por hoy, ¿vale? Malito juego. De verdad, no sabía que podía pasar esto. ¿Alguien lo sabía? Me acabo de quedar loquísimo, ¿eh? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?